¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ. Yo soy Saiban Epsilon y el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, que esta historia ya está a punto de llegar a su final. Estamos próximos a decirle bye bye a Dragon Ball FighterZ porque no sé cuántos capítulos queden. Este puede ser el último, tal vez el que sigue. El que sigue, no lo sé todavía. Yo soy un pobrecito Saibai Man que no valgo caca. Cualquiera me puede matar. Hasta Krillin me mata. Así que, no, de hecho no. No, sí. No, sí, hasta Krillin me mata. Así que, bueno. Ya no sé ni siquiera qué estoy diciendo. Si te gusta la serie y quieres verla hasta su final, no te olvides de apoyarla dejándole un poderoso like aquí en la parte de abajo y deja tu comentario para que subamos la serie hasta su último episodio. Vámonos a hablar aquí con el tipo este. Usted no me conoce, señor. Salí nada más unos cuantos capítulos, exploté y me morí. Así que, ver explicación. ¿Por qué? Puse ver explicación. Comenzar historia. Oh, yeah. Aquí es donde nos quedamos en el episodio anterior y solamente dije... Ah, caray, ¿tú qué? ¿Quién te invitó, Picoro? ¿Tú qué das? Bonificación de experiencia. Bonificación de Zenith. No, prefiero la experiencia. Lógicamente prefiero la experiencia que los Zenith. Los Zenith no es como que me falten mucho, ¿saben? Tengo más de 300 mil. Fui a la tienda y me compré cápsulas y en esas cápsulas me salió Goku Super Saiyan Blue y también me salió Vegeta Super Saiyan Blue pero cosa extraña. Cuando lo busqué entre las skins que tengo no me apareció el Vegeta. Entonces, no sé si me trolearon o simplemente se están burlando de mí. No sé qué está intentando hacer el juego pero a mí me dijeron tienes a Vegeta Super Saiyan Blue y a la mera hora resulta que no lo tenía. Así que, bueno, gracias por eso, Bandai. Gracias por esas troleadas que me dio. Y mientras, número 18 aquí acorralándose al pobre de Picoro en una orilla. Por favor, número 18. No seas así. Dejalo respirar aunque sea. Déjale un golpecito a número 16. Ya le he perdido, ¿no? Definitivos. Esa combinación de definitivos son la onda. ¡Ándale! Lo pescó aparte de todo. Adiós. Bueno, si nos vamos perfect. Y si nos vamos perfect. Y si sacamos Destructive Finish esto estaría mucho mejor, ¿saben? ¡Ay! No puedo creerlo. Se vendió. Se vendió número 16, ¿eh? Con ese último manotazo. Siempre llega número... Siempre que sale número 16 se echa a perder todo, ¿se fijan? O sea, estoy a punto de hacer algo ya... perfecto. Y no, llega número 16 y la riega. Como siempre. ¡Oh! Nunca me había tocado hacer una de esas. Jamás en la vida me había tocado dar un puñetazo al mismo tiempo que el otro y que saliera esa onda de choque, ¿eh? Eso es nuevo para mí. ¡Oh, oh, oh! ¡Híjole, no! No funcionó. ¿Funcionó? No, no funcionó. Le quería hacer el Destructive Finish. ¡Qué mala onda! Pero no se dejó Krilin. ¡Qué triste! Bueno, por lo menos subimos a nivel... No. ¿Somos a nivel 30? Oye, yo pensé que era mi nivel más bajito. Pero no. Somos a nivel 30 y se supone que me dieron una bonificación de Zenith. Digo, de experiencia. No sé qué tanto haya sido esa bonificación que me dieron, pero estos monos son nivel 30. Estamos iguales. Estamos parejos. Y lo mejor de todo es que ellos también me van a dar una bonificación de experiencia que al final tal vez me sirva para subir a nivel 31. Y estaríamos un paso más adelante para destruir a la 21 malvada. Nada más aquí hay un detalle. El arco anterior, el número máximo al que llegué fue nivel 30 y tantos. No estoy seguro. Pero no llegué al nivel 40. Número 21, cuando peleamos contra ella en el último arco, creo era... No, de hecho sí creo que llegué al nivel 50 y algo, ¿eh? Y esta... No, yo llegué al nivel 40 y tantos. Y esta número 21 era nivel 50 y tantos. Ya me acordé. Sí, lo recuerdo perfectamente como si hubiese sido ayer. Y ahora... Yo estoy en el nivel 30, lo cual quiere decir que la número 21 de este arco, del androide, de androide, podría sobrepasar el nivel 60. Cada vez le van subiendo más el nivel, así que quiere decir que podríamos sobrepasar el nivel 60. Eso es bueno y es malo en parte. Porque... Si no estoy al nivel en ese momento, número 21 podría matarme de un solo ataque definitivo. Podría acabar con mi existencia, así que... No estoy seguro de qué tanto me ayudaría, ¿saben? No estoy seguro de qué tanto me ayudaría. Mátalo, número... Eso, 18. Eso, 18. Ustedes son el mejor equipo. Y una cosa también de la que estoy seguro es que creo que aquí nada más me van a dar a dos personajes, ¿eh? Por lo que veo no me van a dar más que a número 18 y a número 16. Ya han pasado mucho tiempo y no me han dado más que a ellos. ¡Bien! ¿No te dejas? ¡Ah, no que no te dejabas! ¡No que no se dejaba, señor Freezer! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí le falló, señor Freezer, ¿eh? Yo lo admiro mucho, señor Freezer. ¡Sépalo! Quería hacerle Destructive Finish y tampoco se dejó. ¡Qué mala onda! Me bloquean la última patada, que es la patada fuerte. Y por culpa de eso no les he podido hacer el Destructive Finish. Nivel 31. Chequen. Me quedé a una pizca. Una pizquita de nada al androide número 21. Está actuando un poco extraño. Prueba a vincularte. ¿Otra vez? No me digas que se va a salir de control. Se siente muy bien hablar así de estas cosas. Creo que me ayuda un poco a reprimir mis impulsos. Dicen que las enfermedades son mentales y fortalezco mi mente. El impulso debe parar. Ah, desafortunadamente. Esto no es precisamente una enfermedad. No lo sé. Sigo confundida. ¿Cómo lo hacen los humanos para superar sus impulsos malvados? No tenemos, señora. Esa es la cosa. Con un espíritu fuerte. Antes solía ser humana, ¿no? Con un espíritu fuerte. Vamos a darle un buen consejo. Con un espíritu fuerte. Claro, fortalecer la mente es la verdadera clave. Antes fui humana. Después de todo, tal vez mantener fuerte mi espíritu podría ayudarme. Mantendré fuerte mi espíritu. No dejaré que el hambre me supere. Si puedes, sigue apoyándome, ¿sí? Pues lo voy a intentar. Lo voy a intentar cada vez que se empiece a poner loca. Pero presiento que esto... Esto en algún momento se va a salir de control. Ella se va a poner toda psicópata. Y tal vez se trata de que yo suba de nivel. Tal vez se trata de que yo suba de nivel lo suficiente. Como para poder pelear contra ella. Esto es un nivel veinti... Veintinueve. Vámonos por la experiencia. Yo voto porque las peleas que hagamos vayan en torno a la cantidad de experiencia o las recompensas que me vayan a dar. Miren, por ejemplo, hay poder de ataque. Bonificación de vida. No, vamos por la experiencia. Vamos por este. Después por Tenshinhan. Y nos vamos directamente contra Gohan. Que la cosa se va a poner canija porque no voy a sacar suficiente experiencia. Puede ser. Eso es muy probable. Pero me voy a arriesgar. De todos modos. Si no vieron el directo. El domingo hice un directo en Twitch. Tratando de sacar rango S en el arcade en difícil. Para tratar de sacar el rango S. Lo más que llegamos fue rango A. Porque llegaba un momento en el que se ponían bien locos. Y no se podía sacar el rango S. Lo más que sacamos ahí fue rango A. Entonces, con la práctica que tenemos del arcade en difícil. Dudo mucho. Por muchos niveles que me lleve número 21. Dudo que me pueda ganar, ¿saben? Ya estoy bastante viciado con la máquina en nivel ultra difícil. Así que es posible que yo sobreviva. Aunque solo tengo dos personajes. ¿Quién sabe? Bueno, solo tengo dos personajes. Y cuando peleas contra el número 21. Ella solo es una. Así que puede ser. Puede ser que sí. ¡Eh! Esta vez no dejé que vendieran al número 16. ¿Se checaron? Le leí. Le leí los movimientos. Le leí los movimientos. Y no se lo permití por nada en el mundo. Vamos, 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 vamos. Este sí le sacó Destructive Finish, ¿eh? So. Vamos a darle, vamos a darle. No. ¡Para atrás! ¡Para adelante! ¡Eso! Y perfecto. Aparte, es que el número 18 es la chida. Número 18 es la chida. Número 16. No me agarro con sus combos. Se vende muy fácil. Cuando falla el tercer golpe del combo. Se queda vendido. Porque aparte de que no le atina a un enemigo agachado. Ahí está. A nivel 31. Excelente. Aparte de que si el enemigo se está cubriendo agachado. Con el tercer golpe. Con el tercer golpe. Número 16. No le atina. Y queda muy expuesto a que lo puedan golpear. Así que... Ah. No es muy útil en ese aspecto. O también... Eh... Más bien en ese aspecto me faltaría a mí agarrarle un combo mejor. ¡Uy! Número... Digo... Majin Buu. Este me sirve para practicar, eh. Ganar experiencia y además practicar contra un personaje más fuerte que yo. Aunque es muy débil. Nivel 34 no es muy fuerte que digamos. Me hubiera convenido pelear primero contra Tenshinhan. A ver si subía de nivel a nivel 35 o a nivel 36. Pero bueno. Es práctica. Es práctica. Nivel 34 creo yo que es... Bastante bueno. Para sacarle... Experiencia. Y también para irme acostumbrando a no confiarme. Porque en estas peleas si algo me pasa es que me confío de más. Me confío de más en estas peleas. Y eso provoca que... Híjole. Vámonos. Vámonos. ¡Eso! Si algo me pasa es que me confío de más. Y eso provoca... ¡Ven! ¡Vamos! Para arriba. No vas a bajar para nada Majin Buu. No vas a bajar para nada. ¡Para nada! ¡Para nada! Lo pesca. Y ya lo mata. Lo mata. ¿Cuánto que lo mata, eh? Y Destructive Finish aparte. ¡Qué Destructive Finish! Es que en estas peleas me confío demasiado. Porque como son medio Majes. Ya cuando llegas contra un Jefe. Es cuando pienso que es igual de sencillo que los otros. Y me confío de más. Y al final termino atorándome uno que otro combo. Tengo que adaptarme a no confiarme. A estar atento. A cubrirme. A esquivar y todo. Porque no va a ser cosa fácil vencer a la número 21 de acá. Estoy seguro de eso. Si de algo estoy seguro. Es eso precisamente. Ten Shin Han me va a dar un poquito más de experiencia. Para el nivel 32. No vi qué niveles gohan. Por lo regular con que seas del nivel del jefe. Ya con eso se podría decir que vas al... ¿Cómo se dice esto? Que vas parejo, ¿no? Que vas parejo con la historia. Con lo que el juego pretende que tengas para pasarlo. Si estás muy por debajo del nivel de un jefe. Por ejemplo, si estoy 2, 3 niveles abajo. Entonces ahí es donde la cosa se empieza a complicar. Porque ellos me bajan muchísima vida. Y yo a ellos casi no les bajo nada. Entonces ahí es donde la cosa se complica. ¡Vamos! Le atino, ¿eh? Le atino. Y le bajo una buena cantidad de vida. ¿Por qué? Porque yo le llevo 2 niveles de ventaja. Yo le llevo 2 niveles de ventaja. Y es su provoca. Que le baje demasiada vida a estos monos. Vamos, Selecito. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, Selecito? No me digas que te vas a poner a llorar en este punto. No, no, no. Contra número 18. ¿De verdad? No me digas que número 18 te parte tu carita. No, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Y le hizo el definitivo de 3, ¿eh? El definitivo de 3. Para terminarla de fregar. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me la aplicó! ¡Me la aplicó! Bueno, bueno. Siempre que sale número 16 pasa esto. Siempre, siempre. Ahí está, lo pesqué. Bien, perfecto. Abatido. ¡Uf! Le alcanzó a bajar un cacho al número 16. Pero eso solamente significa... Eso, vamos. Con la que sigue. ¡Vamos! Eso, ya no lo voy a dejar bajar. Híjole, no, sí lo dejé bajar. No, olvídenlo. No bajó. ¡Vamos! ¡Adiós! Destructive Finish, bien. Siempre que les queda poquito a vida estoy tratando de sacar los Destructive Finish. ¿Por qué? Porque les debo muchos. Y la serie está a punto de terminar. Espero con estos Destructive Finish que sacamos en este capítulo. Los del capítulo anterior y los de otros episodios. Aquí he estado sacando más de uno. Estemos también... Se haya terminado la deuda que tenía con ustedes, ¿no? De darles un Destructive Finish por episodio. 31 y 33. Estoy dos niveles debajo de ellos. Dos niveles debajo de ellos. Quiere decir que me pueden bajar una buena cantidad de vida. Si me llegan a atinar un combo doble, un ataque definitivo nivel 3, me pueden bajar hasta media vida o más. De un solo ataque. Así que hay que tener cuidado con ellos. Número 16, por favor, no la riegues, hijo. Hijo de número 21, no la riegues. Tienes que hacerle honor a esos mecanismos último modelo que te pusieron. No, ya la regué desde el principio. ¿De verdad me estás diciendo que ya la regué desde que empezó la pelea? Vamos, vamos. No, ¿por qué no me está saliendo el combo? La estoy regando, eh. La estoy regando, pero de una forma épica. Épica. No me está saliendo el combo y no sé por qué. No me falles ahorita, Dedito. Dedito, no me falles. El pulgar de oro me está fallando ahorita en este momento. Y no estoy atinando el combo como debe ser. Ándale, ¿qué te costaba hacer eso? ¡Eso! ¡Bien, bien hecho, bien hecho, bien hecho! Me gusta, me gusta cuando las cosas salen bien. ¡Eso! ¡Híjole! ¡Vamos, vamos! No lo dejes, no lo dejes respirar. No lo dejes respirar. ¡Eso! ¡Vamos! El último se ha acabado. No, no se lo atiné. Bueno, pero este sí. ¡Ahí está! No alcancé a dar el Distractive Finish. Si le hubiera atinado el definitivo de 18, no le hago Distractive Finish. Así que por una parte estuvo bien que me... Que me lo haya bloqueado, ¿saben? Casi nivel 30... No, que digo casi. Sí subimos a nivel 32. Bien. La androide número 21 está actuando un poco extraño. ¿Otra vez? La cosa está mal, ¿eh? Qué extraño. Creí que mi hambre se había reducido. Honestamente, no sé para qué me crearon. No puedo deshacerme de esta parte de mí. Pero quiero saber por qué existe. Si el científico que me creó siguiera vivo, probablemente podría decirme lo que necesito saber. ¿Está muerto? ¿De verdad quieres saberlo? ¡Muchiro! Claro, es la única razón de mi existencia. No soy mecánica como número 16, tampoco como número 17 o número 18, que son humanos modificados. Creo que debe haber un motivo especial de por qué crearon a un nuevo tipo de androide como yo. Incluso después de que los científicos murieran, la supercomputadora siguió trabajando en mí. Me gustaría investigar las cosas cuando tenga mi hambre bajo control. Ese es el sueño de número 21. Su objetivo es saber la razón de su existencia. ¿Por qué el Dr. Maquijero habría creado un androide como ella? Y más importante aún, todavía más importante, de por qué la creó, de dónde sacó las células de Majin Buu para hacerla. Porque creo que es obvio que tiene las células de Majin Buu. Tiene la capacidad de transformar a los enemigos en dulces y se los come para absorber su fuerza. Aunque no he visto que tenga habilidades como las de Majin Buu en cuanto a que se puede transformar en chicle y deshacerse, hacerse tipo gomita. Eso no he visto que lo haga, pero ¿quién quita y sí tiene esos mismos poderes? Ahí la cosa se podría complicar un poquito. Vamos a hacer una pelea acá. No. Zenith, experiencia. Zenith, puro Zenith me están dando aquí. Puro Zenith. Bueno, vamos por experiencia entonces. De todos modos, aunque me den Zenith como son del mismo nivel que yo, o somos de un nivel más o menos similar, me dan una buena cantidad de experiencia. Yo quiero pensar que número 21 tiene las células de Majin Buu porque los robotsitos esos del Dr. Maquijero que recolectaban información sobre los seres más poderosos, seguían existiendo. A pesar de que destruyeron el laboratorio donde estaba número 17 y número 18 y a pesar de que mataron al Dr. Maquijero y todo, así como la supercomputadora siguió trabajando en número 21, quiero pensar que los robotsitos esos microscópicos que reunían información sobre los guerreros también, también seguían trabajando y llegó Majin Buu, pelearon contra él y toda la cosa y entonces, pues, lograron tomar su ADN, ¿no? Pero es extraño porque en tal caso se podría decir que también debió haber tomado el ADN de Dabura, el ADN, ¿por qué no? Hasta el ADN de Babidi, hasta el ADN de Babidi debió haberlo tomado. Es que sí, sí, número 16, en serio que no me sirve para nada. Es un personaje que no, no me sirve a mí para nada. O sea, no me sirve el número 16, no sirve para hacer combos, o por lo menos no de los combos que yo estoy acostumbrado a hacer. Ve, 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 qué fácil se los tranquea número 18. ¡Adiós! Ve, qué fácil se los tranquea número 18 y número 16 le meten unas cachetadas. Lo hacen como quieren al pobre. Creo yo que es demasiado mansito, ¿no? Bueno, pues así está la cosa. Esa es mi teoría del por qué. Número 21 tiene las células de Majin Buu, pero eso no explica el por qué no tiene las de Dabura. Debería tener las células de Dabura para convertir a los enemigos en piedra. Debería tener las células de Babidi tal vez para utilizar magia. Eso también podría ser algo bastante, bastante importante. ¿Aquí a dónde vamos? A ver, vamos por acá. Vamos por acá. ¡Experiencia, claro! Y ya de aquí nos vamos directamente con ese Freezer. Y siento yo que nos estamos acercando mucho, pero mucho a número 10, a número 21. Y número 21 me va a llevar como unos 20 niveles. Como unos 20 niveles de ventaja. En ese caso sí me anda matando, ¿eh? No creo que pueda hacer mucho contra ella si me lleva tantos niveles. Pero pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Voy a hacer mi mejor esfuerzo para derrotarla en ese caso. En caso de que me lleve tanto nivel, ¿no? Y a número 16, en cuanto a número 16, voy a tratar de ya no utilizarlo para que recupere su salud. Digo, a pesar de que no me sirve mucho que digamos. A pesar de que no me sirve mucho que digamos. Es útil cuando se trata de tanquear o de hacer combos dobles. ¡Vamos! ¡Al pobre de Vegeta! Me lo estoy agarrando de cliente y no lo dejo ni respirar al pobre. ¡Ahí está! Se murió. Y yo con 4 niveles de Ki. Que es lo mejor de todo. Yo con 4 niveles de Ki. ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Lo elevas hasta lo más alto! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Otra vez para arriba! ¡Bien! ¡Vamos! Ahora sí le atinas, ¿eh? Ni modo que no. ¡Perfecto! Ese combo casi no lo saco porque siento yo que gasto más Ki. Y bajo menos vida incluso que si sacara a número 16. Pero en este caso, como ya no voy a sacar a número 16. Yo creo que da igual. ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Queda el último! ¡Queda el último que es el señor Freeza! Y ya murió. ¡Vamos, Freezer! ¡Uy! Ya, no escapes. ¿Crees que no te vi que estabas huyendo de mí? Imponentísimo poder. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡No! ¡No me salió! ¡Híjole! Lo estuve acorralando todo ese rato para sacar el Destructive Finish. Y al final, el único ataque que le atiné fue un rodillazo que no le sacó el Destructive Finish. Ya ni modo. Ya ni modo. ¿Qué se le iba a hacer? ¿Es triste la historia? ¡Ah! Yo pensé que este era el último porque peleé contra Freezer, pero no, en realidad este es el último. Y me van a dar como recompensa un recuperación de vida. Ese no lo utilizo yo casi. Aunque creo que debería utilizarlo porque recuperación de vida, creo yo, no sé si estoy equivocado, pero mientras estás peleando, estás recuperando tu vida poco a poco. O sea que si logras que no te golpeen durante un buen rato, te llenas de vida. Veo. Estoy seguro. Pero hasta ahorita no lo he necesitado, ¿eh? Cuando tengo que recuperar la vida de un personaje, simplemente lo cambio y ya no lo utilizo como ahorita. Número 16, vean cuánta vida tiene y ya está recuperando bastante, ¿eh? ¡Vamos! ¡Perfecto! Lo que les digo que estos están demasiado sencillos y si fueran... Si fueran número 21, no estaría tan... No estaría tan fácil de acorralar, ¿eh? No estarían tan fáciles de acorralar. Estos los acorralo sin mucho problema, pero los otros no. Los otros no. Vamos, bien. Aunque estos... Si ya llegamos al punto en el que sacan unos buenos combos, ¿eh? Ya llegamos al punto en el que ya empiezan a utilizar apoyo y todo eso y... Y en algún momento podrían meterme en problemas. Jole, no, es que no me salió el... Vean, justo ahí. Justo ahí ya me está poniendo contra la espada y la pared este mono porque ya me bajó. Una buena cantidad de vida, pero ahorita la voy a recuperar. ¿Cómo la voy a recuperar? La vamos a recuperar. Así, atentos, ¿eh? Atentos con esto. ¡Bien, perfecto! ¡Eso! Así es como la recupero. Vean cómo se regenera mi salud. Vean cómo se regenera. ¡Se muere! ¡Se muere, se muere! ¡Se anda muriendo, se anda muriendo, se anda muriendo! ¡No le damos chance, no le damos chance! ¡Seiscientos veintitrés de daño y le... ¡Perfecto! Lástima que ese ataque no saca Destructive Finish. ¡Qué lástima que ese ataque no saca el Destructive Finish! Híjole, y ahora la que se quedó baja de vida es número dieciocho. No alcanzó a recuperar toda su salud. Eso es malo. Pero ni modo, ¿qué se le va a hacer? ¿Terminamos otro capítulo? Sí. Ya terminamos otro capítulo. Creo que aquí ya se vuelve loca... Y Sádica número veintiuno. Parece que lograste desbloquear mucho poder de número dieciocho. Sí, aún tenemos mucho que aprender, pero nos hemos acostumbrado a pelear así. Tu relación con el vínculo también está aumentada. Se me olvida que número diecis tiene la voz más gruesa. ¿Quién es ese? ¿Qué pasó? ¡Ah, Cell! Por fin los encontré. Entonces esto va a ser más largo de lo que creí, ¿eh? Este no es el último episodio, ¿no? ¿Y cuál será? No lo sé. Cell, ¿qué estás haciendo aquí? Vaya. Pero qué reunión más bella. ¿Acaso ese androide los controla también? ¿Qué quieres decir? Nadie puede controlarme. Tengo algunos colaboradores en esto. Me han entregado información muy interesante. Ahora puedo decir que conozco toda la verdad. Es la mujer número veintiuno. Ella es la responsable de todo esto. Lo siento. Pero creo que tiene razón. ¿Qué? Creo que se refiere a lo que pasó antes de que pudiera controlar sus impulsos. Pero ahora número veintiuno ya no tiene esos recuerdos. No sé cómo explicar el cómo o el por qué reviví a Cell y a los otros. Pero los indicios de mi creación están a la vista. Las almas artificiales y el sistema de vínculo están ahí. No puedo creerlo. Eres una hija del maíz número veintiuno. Ha. Existe todo esto. ¿Y no lo recuerdas? ¿Es acaso algún tipo de broma estúpida? Bueno. Desafortunadamente para ti. Hoy no estoy de ánimo para bromas. Si tienes problemas recordando, entonces tendré que sacarte los recuerdos a la fuerza. Deleita tus ojos con mi verdadero poder. ¿Pero qué? ¿De dónde saca todo ese poder? Está vinculado a un alma artificial. No debería poder usar todo este poder. Oh. Hablas de la otra alma. ¿Y Sao esa cosa dentro de mí? Simplemente la suprimí y la moldeé a mi voluntad. Son las cosas que puedo hacer con mi gran poder. ¿Qué? Impresionante. Así que por eso su relación con el vínculo está aumentando. No me interesa su ciencia. Todo lo que me importa es que recuperé mi verdadero poder. Un poder que tengo pensado para usar para destruirlos. Ah. Monstruo. Sí. Y ahora, este monstruo te va a comer de nuevo. Junto con número 21. Ah. Si peleas no podrás contener tu hambre número 21. Ahora debes escapar. No. Número 16. Recuerda que prometiste quedarte conmigo. Sí, guaguas. Va a pelear. Va a pelear número 16. Digo número 21. No me digas que la voy a utilizar. No me digas que la voy a utilizar. Por favor, dime que voy a utilizar a número 21. Nada más que ese es ese ombliguito. Y ahí es donde a número 18 y a número 17 se les caen los calzones de la impresión. Porque es la primera vez que la ven transformada. Así que esta es tu forma verdadera. Integral e intrigante. Tengo mucho miedo de pelear. Tengo mucho miedo de perder el control sobre mi hambre. Pero tengo más miedo de ver sufrir o morir a alguien que amo. Ok, esta pelea va a estar intensa. Y lo mejor de todo es que yo voy a ser número 21. Voy a ser número 21. No puedo creerlo. Siempre quise manejar a número 21. Obtuviste un aliado. Androide número 21 buena. ¿Buena? No sé que va a haber una número 21 mala. Ya está disponible en el menú de edición de equipo. Y vamos directo a la pelea. Perfecto. Creí que tendría que esperarme hasta el siguiente episodio. Pero no. Vamos directo a la pelea. Cell nos lleva casi 10 niveles. 9 VD... No. Sí. 10 niveles nos llevan. Pensé que era nivel 33. No. Soy nivel 32. 10 niveles le lleva a Cell a número 18 y a número 16. Pero a número 21 le lleva apenas 11 nivelotes. Nunca he utilizado a número 21. Así que a ver qué sale de esto. Uy. Se ve muy buena la animación de número 21. ¡Vamos! Me encanta su combo. Me encanta el combo de número 21. Creo yo que está... De lujo. No. Se ataca definitivo. Parece que... Se puede atinar en el aire. Sí. Eso me gusta. Me gusta el hecho de que se pueda atinar el combo en el aire. Me gusta. Bien. Perfecto. ¡Vamos! Acorrálalo a número 21. Acorrálalo. La van a matar, eh. La van a matar a número 21. Pero yo la voy a utilizar. De aquí a que se... De aquí a que se le baje suficiente vida. ¿Qué hace? ¿Por qué se va para abajo número 21? No entiendo. Ese ataque definitivo todavía me falta agarrarle un poquito más la onda. Pero creo que ya lo tengo más o menos medido. ¡Ok! Ese es el de nivel 3. Ese es el ataque de nivel 3. Y casi lo mata. Casi lo mata. ¡Puch! 10 niveles me llevabas. 11, no. ¿En qué digo 10? 11 niveles me llevabas, desgraciados. Y aún así... Aún así me hizo los mandados. Lo mejor de todo, por favor, díganme que ya voy a tener a partir de hoy. Por favor, díganme que voy a tener a número 21. Me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho su combo y todo. Violencia renovada. Número 16 abraza a la muerte. No me digas eso. ¿Todos nos morimos? ¿Qué? Pero si le dimos una paliza... ¡No! ¿Cómo he podido perder? Contra estas basuras patéticas. Vaya. Peleamos juntos. ¿Y esto es lo mejor que pudimos hacer? Se lo va a comer. Se lo va a comer. ¡No! No puedo soportarlo más. Se ve tan sabrosa. Me gusta la cucaracha. Ahumada. ¡No! Número 21. ¡Maldita sea! Tenemos que detenerla. ¡No puedo! ¡No me puedo mover! Número 17. ¡Corre, le ve! ¡Ja, ja, ja! ¡No va a ser chocolate! Por favor. Vínculate con número 21 y deténla. De acuerdo. Por favor. Debes encontrar una manera de detener a número 21. Ahí va, ahí va. Ahí voy, digo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sea número 18 o número 21. Cualquiera de las dos. En el cuerpo de cualquiera de las dos sí le entro. De alguna forma, número 21 desvió el vínculo. ¿Qué? ¿La vinculación no funciona? ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! ¡Ever es muy delicioso! ¡What! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué estás haciendo? Número 16. Solo estoy cumpliendo con mi promesa. ¡Cállate! ¡Cállate fuera de mi camino! Lo van a matar a número 16. No me digas. No me digas. Este es el fin. No puede ser. ¡Número 16! Por favor. Protege el corazón de número 21. Se lo echaron. Se lo echaron. No me di. ¡Número 16! ¡No! ¿Se lo echaron? ¡Ay! Sí lo desintegraron. No. Me van a dejar con dos personajes otra vez. ¿Qué estás haciendo? Número 16 acaba de morir por ti. No. ¿Número 16? No. Número 16. ¿Lo puedes decir? ¡Ay! ¡Ya la regué! ¿Cómo pasó esto? Se va a destransformar. De la tristeza, ¿no? De la tristeza se va a destransformar. Algo así como Hulk. ¿Qué pasó? No es cierto. No se destransformó. ¡Ay! ¡Joder! ¡Su pelona! ¿Qué pasó aquí? ¡Se dividió! ¡No! ¡No! ¡Se dividió igual que Mayimbu! ¡Se dividió igual que Mayimbu en su parte buena y su parte mala! ¿No puedo creerlo? ¡No puedo creerlo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Uf! ¡Ya me siento mucho mejor! ¡Se dividió en dos! ¿Quién eres? No te hagas la tonta conmigo. Trataste de contenerme todo este tiempo. ¿Quieres decir? Sí. Soy tu mejor versión. ¡Tu otra cara! Ya sabes. Tu lado hambriento y bonito y sexy y sensual y cochino. ¡Qué pena! Ni siquiera tienes el poder para detenerme. Ahora, nadie puede detenerme. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No te lo permitiré! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué idiota! ¿Acaso tengo que explicártelo letra por letra? Escucha atentamente. Ya absorbí casi todo tu poder. Soy muy mala, ¿verdad? No puedo creerlo. Número 21. ¡Pero qué bien! Hora de un bocadillo. Mira, mientras me preparo algo divertido de comer. Y lo va a convertir en chocolate o en pastelito. A ella le gustan los pastelitos. ¡Dona! Lo convirtió en una rosquilla a los Simpson. ¡Imposible! Se lo traga al Cell. Y va a absorber todo ese poder. Ocupamos a los cuatro para vencer a Cell y aún así... Y va a obtener todo ese poder, ¿de veras? ¡Oh, delicioso! ¡Se lo tragó! Ya, estamos perdidos. ¡Hasta morada se hizo! ¡Oh! Como absorbió el poder de Cell, le salieron las manchitas. ¡Me encanta todo este poder! Lo absorbió. No tiene sentido. ¿Comer solo un androide la hace tan poderosa? ¿A quién le importa la fuerza? Número 16 murió por ti. No eres más que un monstruo. Te detendré, no importa el costo. ¿De qué estás hablando? Eso pasó cuando éramos una, ¿recuerdas? Además, Número 16 cavó su propia tumba. Como todos los que se interpongan en mi camino. Ya la hizo enojar. Ya la hizo enojar. Dudo mucho que le pueda hacer algo, ¿eh? No le hiciste nada, ¿para qué te hace? Ni cosquillas. ¿Lo ven? Ya no me gusta la número 21 malvada. Ya se ve fea. ¡Oh, qué aburrido! Eso es lo mejor que puedes hacer. Eres más débil de lo que esperaba. ¡Qué decepción! Pero, lo siento, pero no tengo tiempo para quedarme a jugar contigo. Primero, lo primero, tengo que asegurarme de que no te interpondrás en mi camino nunca más. Adiós por ahora. ¡Nos vemos después! Nos va a dejar que subamos de nivel para después tragarnos. Como siempre fue su plan. Como siempre fue su plan. ¡Ah, qué loco! Chale, todos tristes porque se murió número 16. Es mi culpa. La muerte de número 16. La llegada de mi lado maligno. Si solo fuera más fuerte. Comprendo tu dolor, pero... Hiciste todo lo que... Lo que pudiste. Lo sé. Es mi culpa, así que debo hacerme responsable de mis actos. ¡Oh! Sé que no tengo derecho a pedir tu ayuda después de haberme involucrado... Después de haberte involucrado en todo esto. Pero tengo que vincularme contigo. Si es que deten... Si es que tendré que pelear. Si me vinculo contigo, estoy segura de que podré usar mis poderes. Necesito ayuda, por favor. Necesito que me prestes tu fuerza. ¡Claro! Hagámoslos, baby. Vaya. ¿No suenas muy entusiasmado? ¿Acaso pelear en mi cuerpo también fortaleció tu espíritu? No es eso, número 18. Es que son cosas de hombres que no entenderías. Ahora, vínculate conmigo. Dame la fuerza para volver a pelear. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Estamos vinculados con número 21. El sueño de esa pequeña alma se ha hecho realidad. ¿Funcionó el vínculo? Sí, eso creo. Estoy muy agradecida por toda tu ayuda. No tenemos tiempo que perder. Vayamos tras ella. Espera. ¿Quieres ir tras ella tú sola? Incluso con tu vínculo, ¿de verdad quieres poder derrotarla tú sola? Estaremos en peligro mientras esté allá afuera. Necesitamos detenerla antes de que nos atrape. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 17. Número 18. ¡Gracias! Creo que se dirige a uno de los laboratorios escondidos alrededor del mundo. Quiere encontrar algo que teme que ya esté destruido. ¿Qué es eso? Bueno, cuando la encontremos lo sabrás. Entonces, tras ella. Bien, 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 bien. ¿Saben qué significa esto? Que la historia prácticamente apenas comenzó. ¿Llevamos? ¿Cuántos capítulos llevamos desde que empezó este arco? No estoy seguro, pero... Esto significa que apenas vamos como a la mitad de la historia o incluso menos. El Android número 16 fue destruido y ya no puede seleccionarse en el menú de edición del equipo. Pero puedo seleccionar a número 16, digo a número 21, que de hecho ya está seleccionada. A chihuahuas. Y en el primer puesto ninguno. Bueno, quiero fortalecer a número 21. Ahora se trata de fortalecer a número 21 para que ella sea la chida. Señores, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo dejando un poderoso like para que continúe la serie hasta que llegue a su final. Que se vea todo ese apoyo a la serie que se está poniendo muy interesante. Y ya no va a durar mucho antes de que terminemos y le digamos adiós para siempre a Dragon Ball FighterZ. Así que cuento con ustedes, cuento con ese apoyo. Que se lo dejen al video. Y yo los veo la próxima. ¡Chao! ¡Ah, qué caray! ¡Ah, qué caray con estas cosas! Podría poner mejor experiencia, pero ya vimos que no sirve de nada. Así que... ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¡Uf! Nivel 30. Aquí voy a subir de nivel bastante. Sí, voy a subir bastante de nivel. ¡Ah! ¡Ah!